Son traicioneros porque te condenan y hoy te llenan de desesperación Y a vos te siempre dices que mañana porque en otra me robo tu corazón Cada vez que te digo lo que siento, no sabes como yo, me desespero Si tu Dios es mi Dios, para que tome esos brazos traicioneros Si tu Dios es mi Dios, para que tome esos brazos traicioneros Cancioneros, cancioneros, me tocando cancioneros ¡Plaixoneo! 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 ¡Plaixone!